Momento ahora para filosofar en Para Todos Lados y hoy nos vamos a fijar en esta frase, cuando alguien nos dice, mira, es que yo soy yo y mi circunstancia. Entendemos que nos está queriendo decir que no todo lo que le sucede depende de él, que él o ella no son del todo responsables porque también han influido las circunstancias. Se trata, por cierto, de una famosa frase del filósofo español José Ortega y Gasset y para darnos las claves en la sección de filosofía para profanos. Contamos cómo, ¿no?, con Maite Larrabre, que damos ya la bienvenida. ¿Qué tal, Maite? Hola, Marta. Menuda frasecita. Menuda frasecita estar aquí. Gracias. Lo que decíamos, ¿qué quería decir con esta frase José Ortega y Gasset? Pues mira, desde que estoy haciendo este programa me doy cuenta de la cantidad de frases de la filosofía que han pasado al lenguaje común y que tergiversan totalmente el sentido filosófico. Es sorprendente, ¿no?, porque tú lo has dicho bien, ¿no? Yo soy yo y mi circunstancia, una especie de excusa y tal. En realidad, verás, cuando Ortega decía yo soy yo y mi circunstancia, lo que estaba diciendo es que el yo es solamente un ingrediente de mi vida y la circunstancia es el otro ingrediente de mi vida. Es decir, que mi vida se compone de yo más circunstancia. Con esta palabra circunstancia, si la separamos, circunstancia, quiere decir todo lo que está alrededor de mí. Por tanto, yo soy yo y mi medio, que es una manera de decir no puedo separar el medio en el que vivo de mi yo, porque todo forma un conjunto. Como, por ejemplo, sucede con los animales. O sea, los animales viven en un medio. El medio físico no podría ser explicado sino con respecto a los animales y los animales tendrían que ser explicados con respecto al medio físico. Lo que quiere decir que si cambia uno, cambia el otro. En esa medida. Es un todo. Es un todo. Exacto. Lo único que pasa es que en la interpretación que se hace como si fuera una excusa es donde se falla. Porque lo que nos diferencia a nosotros, seres humanos, de los seres vivos en general, es que estamos dotados de palabra, de razón y que tendemos a explicar las cosas. Por tanto, la circunstancia que a mí me toca vivir, yo me pregunto cómo, por qué. Yo intento buscarle un significado a mi vida. Y por tanto, al hacerlo, de alguna manera estoy introduciendo en el silencio del medio que me rodea una palabra que dé significado a ese medio. Esta es la cosa. Que no es poco. Que no es poco. Que no es poco. Porque entonces, claro, estamos condenados a vivir en nuestras circunstancias. Sí, pero unas circunstancias que las vamos a sacar del silencio. A Ortega y Gasset le gustaba muchísimo una anécdota que creo que lo hace muy comprensible, una anécdota de Heráclito. Heráclito es un filósofo griego, un sabio griego de la época clásica. Y la anécdota cuenta lo siguiente. Dice que Heráclito estaba un día en la cocina. Yo creo que cuando dicen eso, hay que imaginarse que hoy en día a lo mejor un filósofo podría estar en la cocina. Pero desde luego en aquella época, o sea, estar en la cocina, estar en un lugar absolutamente, quiero decir, sin sentido, insólito, absurdo, como para que estuviera allí el filósofo. Pero estaba en la cocina. Y entonces llegaron unos alumnos, estudiantes, gente que le quería preguntar cosas, discípulos, entraron a preguntarle algo. Y entonces se sintieron un poco azorados, molestos al ver que estaba en la cocina y que a lo mejor lo habían pillado en una cosa que no quería estar. Y entonces Heráclito les dijo, pasad, aquí también están los dioses. Entonces, con esa frase, aquí también están los dioses, quería decir, esto también es un lugar que puede tener un significado. Este también puede ser un lugar valioso. La cocina es un lugar que puede tener valor. Bien, esta frase le gustaba a Ortega y Gasset porque era tanto como decir, las circunstancias, lo que rodea a mi yo, lo que forma parte de mi vida, es algo que también tiene valor. Tiene valor porque yo le voy a dar un sentido, porque yo voy a traducir el silencio a palabras. Es todo y está en todas partes entonces, sería. Sí, sí. Entonces, claro, puesto así, lo que sucede es que el determinismo que parece que implique la frase es totalmente al contrario. O sea, no hay ese determinismo. También Ortega decía una cosa, decía, el determinista en algún momento de su vida se ha elegido determinista. Que tiene razón, ¿no? O sea, no, porque si no todos estaríamos determinados a ser deterministas y no es el caso, ¿no? Entonces, en realidad, o sea, no hay determinismo en el yo soy yo y mi circunstancia, porque esta además es una frase con coletilla. A ver, apuntas, apunto. La coletilla es, yo soy yo y mi circunstancia, si no la salvo a ella, no me salvo yo. Y ese si no la salvo a ella, no me salvo yo, quiere decir, si yo no saco la circunstancia del silencio y de la carencia de sentido, si yo no salvo, por tanto, a través de las palabras a la circunstancia, tampoco me salvo yo. Entonces, pongamos el ejemplo, ¿no? Tú dices, la vida de todos está limitada. Yo, por ejemplo, yo qué sé, yo nací en 1950 en la España franquista y esos son límites para mi vida, ¿no? Y además soy mujer. O sea, estas cosas son limitaciones. Ahora bien, yo puedo, al hecho de ser mujer, al hecho de haber nacido bajo determinadas circunstancias, darle un sentido, darle un significado. En el momento en que yo le doy significado y lo incorporo a mi vida como parte, digamos, de un medio entendido por mí, yo salvo la circunstancia y me salvo a mí. Es decir, ya no vivo la vida desde una inconsciencia, desde un silencio, sino que la vivo en la conciencia de que yo puedo explicar por qué las cosas son así, cómo han sido para mí y eso puede tener, digamos, una explicación y, por tanto, una manera de salvación. La palabra es bonita, salvar, ¿no? Todo lo contrario de lo que en principio decía este principio de frase, un empoderamiento y un hacerse responsable de la vida de uno mismo. Magnífico. Claro que sí. Eso es. ¿Terminamos con la frase? Venga. Váite. Vale. Yo soy yo y mi circunstancia, si no la salvo a ella, no me salvo yo. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Marta. Gracias por esta lección de Filosofía para Profanos. Gracias. Gracias.